Bueno, no, me gustaría hacer una aclaración porque la diputada Reyes no está en este momento, en este salón, pero sí me aclara que nunca trabajó con usted, que diga usted en qué momento trabajó con ella y también me aclara que ella votó en contra suyo cuando fue designado como juez en primera instancia justamente porque ella no lo cree imparcial, no lo creyó imparcial en ese momento. Así que es una aclaración bastante importante, siendo que usted habló de que había trabajado en conjunto con la diputada Reyes, eso entendimos todos mal, entendimos todos mal. Bueno, aclárelo entonces porque a ella también le gustaría que lo aclare. Gracias. Gracias, señora senadora. Sí, Pérez, antes de la respuesta. Respuesta, creo que... Senadores, no, Pérez. Creo que ya no hace al debate, creo que habría que cerrarlo y pasar al próximo expositor. Sí, sí, que responda la pregunta. La cuestión de orden, Presidenta. Sí, 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 lo va a aclarar, no nos pongamos, gobernemos nuestras emociones. Doctor, lo escuchamos atentamente. Señora Presidenta, no, yo no dije que trabajé con la doctora Reyes, yo dije que durante más de 20 años me tocó caminar los pasillos junto a ella, litigar en contra y siempre tuvimos un excelente trato con la doctora Reyes como colegas en el ejercicio de la profesión, no que hayamos trabajado juntos. Ella trabajaba en su estudio, primero creo que estaba sola y después estaba con su hermano, que es quien actualmente sigue trabajando, y yo trabajaba en el estudio solo, pero no trabajamos en conjunto. Sí, todos lo entendimos, o la mayoría lo entendimos, la mayoría lo entendimos de esa manera. Por favor, tratemos de llevar esto en armonía, podemos tener disidencia de diferentes puntos de vista, pero tratemos de conducir este debate en las reglas del respeto. No habiendo más preguntas, creo que no hay más preguntas, hemos agotado este debate, perfecto, lo podemos despedir. Al doctor, muchas gracias por responder todas y cada una de las preguntas, y como le dije a sus colegas, vamos a debatirlo, señores senadores y senadoras, y por supuesto va a tener noticias nuestras. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias señora Presidenta, muchas gracias señoras senadoras, señores senadores. Bueno, ahora sí, mientras la locutora lee el mensaje remitido por el Poder Ejecutivo Nacional del postulante número 7.